¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero estén pasando un hermoso y bonito día y aquí les traigo la famosa página que es parecida a Ocean Hush Ocean Para registrarse necesitarán entrar al link de registro pondrán su nombre o un nombre que se les ocurra y aquí un email Ese sí tiene que ser auténtico porque en algún momento le van a llegar las notificaciones de cuando hagan las transacciones Bueno, ponen el email ponen el nombre se registra Luego cambia el mecanismo porque cuando ustedes se registran aquí aparece un password que no lo exigen en el registro pero va a funcionar igual probamos acá nuevo registro mi madre Andrés de registro vamos a ver No 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 ahí está, sí señor hay que ir el password se lo van a dar en el registro de la página cuando ustedes se registren me dice me había olvidado pero hay que ir a buscar la confirmación y no más que nada le dan el password ahí que es un password muy importante no lo pierdan porque luego se lo cambian igual pero bueno siempre es importante guardar los passwords bueno después como pueden ver esta no admite si arranca 15 días la mina gratis nos dan 15 kilos hash de potencia la cual nos van descontando 0.03 va céntimos de dólar por día o 597 satoshis bueno aquí pueden programar el modo de cambio si lo quieren automático bueno como se les ocurra manual como ustedes quieran esperar aquí dice esperar la comunicación bueno aquí dice que cada 0.00 satoshi 0.05 satoshi le mandarán automáticamente la los pagos a su monedero bueno yo aquí no voy a cambiar nada aquí está el historial aquí es donde ustedes pueden comprar o ir llevando una de los un repago lo que le van descontando a uno y les indica las inversiones que puede hacer yo sugeriría que para entenderlo un poquito mejor lo traduzcan con el google chrome los que sean hispanos no obviamente después está la seguridad con la confirmación de doble o para cambiar su contraseña si no les gusta la que le dieron está todo exactamente de la misma forma que aquí tienen las las preguntas que están en inglés pero bueno con don google chrome traductor verán que pueden sacar en claro bueno aquí le van a figurar en cuanto los tengan bueno aquí hay una como un ranking donde va a figurar la posición de cada uno estos son todos los usuarios de la pagina en este momento que debo asumir que si a 50 por página tenemos más de 10 ya tenemos más de 5.000 por lo que estoy viendo porque hay más de 10 así que hay muchos muchos usuarios trabajando acá a pesar de que hubo antecedentes con la otra página bueno aquí está el programa de referidos para los que tienen web 5% por cada referido que consigan y aquí para los que tengan una web o un blog los van a pegar para la publicidad que también a su vez le llevan referidos les traen referidos a la página los cuales le crean un 5% de ganancia sobre lo que generen ellos bueno está clarito aparte es una es como viene a ser como un cover de House Ocean funciona exactamente igual bueno y aquí tenemos lo que yo tengo ganado hasta ahora supuestamente y entre comillas porque no hay forma de bueno voy a intentar cobrarlo pero creo que hasta que no invierta no lo voy a poder cobrar muy bien espero que si había algún usuario de House Ocean y cabeza dura como yo se registra y pruebe y los voy a dejar espero que pasen una bonita semana y no se olviden del dedito arriba y será hasta el próximo